Y en su azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal. Poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Que otros sean lo normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la viejísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Laruz de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis semillas, el rostro de mi lar, el tacto de lo escuchado y el gesto a mi padre besar. Y tendré una teta obscena de la luna más perda en mi cintura, y el pene recto de las guarritas alondras. Y siete lunares. Setenta y siete lunares. ¿Qué digo? Setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear. Mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, terramera de las torcasas, ni ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo. ¿Baño de damas? ¿O caballeros? ¿O nuevos rincones para inventar? Yo, transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, la que nos pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces payas, menstruales, magleres, sacallanes bizarras, sin libras, sin tablas, sin geografías, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo, o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a exonorarme, a reinventarme, a ser de mí, mutar mi noble ejercicio, venerarme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, y las callas.